Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos. Conan, disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica. Hyundai Tucson, rompiendo moldes. i30, seguridad, conectividad y eficiencia. i20, el estilo de una gran generación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión. Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. La situación en agricultura cada vez se está complicando más. Los problemas de agua, los costes de producción están pujando muchísimo. Y el preu que se paga por los productos cada vez es más bajo. Tenemos muchos intermediarios que se queden en los dinero y en la suor y el trabajo de los agricultores. Vamos a visitar una explotación agrícola de Armelers de Paco Sánchez, un agricultor que ha decidit defensar el seu producte venent-lo directament de productor a consumidor. Para ir a la partida de Altavix, a la explotación agrícola de Armelers de Paco Sánchez, lo hacemos con el nuevo Hyundai Kona, un coche esportivo, un coche dinámic, un coche que pueden andar a probar a Autofima Hyundai en la carretera de Crevillén y un coche que también, si no quieren comprarlo, pueden alquilarlo por horas, días o semanas. La verdad es que es un coche que me está dando muy buenas sensaciones. Hoy en el Camp d'Ells anemos a ver con Paco Sánchez ven la armela de calidad de sí del Camp d'Ells directament a los consumidores. Paco, en esta ocasión no vamos a hablar de fiestas, que todavía faltan, todavía faltan un poco para las fiestas, pero vamos a hablar de Armelers, porque tú te dediques al tema del cultivo también de la Armeler desde hace ya bastantes años. Yo me dediqué muchos años, pero es una tradición familiar, pues ya de la quarta generación, he ido con mi padre, su padre, su abuelo, y ahora pues me queda yo llevándolos para mano. Pero tienes una cantidad importante de Armeler, ¿no? Sí, tenemos una producción no muy grande, pero mitjana de Armeler, así que... Sí, que estamos hablando tal vez de 50 o 60 atafulles. Sí, tenemos unas 40 atafulles de Armeler, de varias varietats, y ahí estamos intentando llevarles, hoy en día todo lo que gusta sacar el tema del campo, abans, luchando para poder sacar. Porque hoy en día es complicado, el campo es complicado, las costas de producción se han elevado mucho y tiras a vendre el género y te imponen el precio y te paguen lo que quieren. Efectivamente, en guany no, siempre, el campo siempre perdemos, pero en guany sobretot, el coste de fisios sanitaris, de la olla, de todo el mundo, una vestralidad, un 60%, un 70%. El producto que tu fas, está como hace 30 o 40 años, se está pagando. Las melas están a 80 céntims, 70 céntims. Eso tenía yo 8 años y estaba ese precio. Entonces no se puede hacer uno. Claro, claro, claro. Y costa mucho y luego ellos, intermediarios, pues vas tú, te compras una mela o un producto a un preu, luego vas al supermercado, vale, que tienen sus trámites, pero está cuatro vueltas más cara, que se pagan a bancal. Entonces tampoco es justo, que en el sector primario necesitamos también poder mantenernos, poder sacar un duro para pagar gastos, sino al final esto se va, se en va todo. De hecho aquí en la zona que estamos, ya ves tú que hay cuatro robales de las melas y nada más. No queda nada más. Sí, porque esto en los años 70, 80, en esta zona, toda la zona de Perleta, Maitino, Torrellano, Salais, Jovalcó, todo estaba pleno de las melas. Esto da gusto a estas fechas, el tema de las melas, porque veías toda esta zona norte de Ells, pero en la zona norte, Jovalcó, Salais, Altavis, la foración de las melas, un color rosa, blanco, dono al gusto, había finques grandes, de gualde y limonés, de mates cultivos y dono al gusto. Hoy en día son tres troces lo que tienen. Bueno, y aquí concretamente estamos en el barranc del Grifo, que bueno, como estamos tan a dalt, aquí el gelar es muy extraño, que el gel, ¿no? Sí, esta zona es muy difícil gelar. Aquí sí, mi padre ha tenido el melas y en marzo y en abril ha gelado. Eso hace mucho tiempo. Es muy raro el gelar, pero en ocasiones ha gelado. Bueno, ¿quines variedades de las melas tienes? Porque tienes bastantes, ¿no? Nosotros, yo lo tengo mezclado, aquí donde estamos, esto es esta guara, tenemos también a Tocha y también que hay algo viejo, de tipo planeta, y es lo que tenemos, tres variedades que tenemos hoy en día. Guara, Tocha y planeta. Y planeta. Esto donde estamos hoy, esto es todo guara, es todo jove, pero los otros bancales que están plantados, pues de todo. Hay a Tocha, hay planeta, hay guara, está mezclado. Esta ermela se diferencia de lo que ve de fuera, lo que ve de California, la calidad es bastante ruineta. Nosotros lo que tenemos que poner aquí en valor, en la zona que esté mediterráni, que un guara plantado aquí, y una guara plantada en California o en otro puesto del mundo, no sabe igual que aquí. Porque tenemos unas condiciones muy buenas, que son el clima, que es el sol. Que es la ermela lo que vol. Entonces, esas cosas condicionen a un distinto sabor de la ermela que ve de fuera. Claro, el nuestro clima, la nuestra tierra, el agua... El clima mediterráni para la ermela, y como para muchos citrines o hortalices, es buenísimo. Por el tema del sol, por la temperatura y por todo. Esta ermela es duro por, es lo mejor. En una otra zona, o no te es horario de sol, o te gelas, a la mes, hay condiciones a no ser igual el sabor de la ermela. ¿De fa molt de temps que estás tú cultivando tarmelers? Pues lo menos 50 años, lo menos. Todo lo he plantado yo todo, todo lo he plantado. Y llauraba en el maleta. ¿Con se llauraba entonces? En el caballeta. Pegarles relletes en la ladra. Sí, en la ladra. En la ladra llauraba, y me portaba el dinar, un trofe de pa... Y la botija de au, ya. Y la botija de au, ya. Vaya que sí. Pero yo ho ha passat bé. Entonces la vida era d'una otra manera, más tranquil·la, no? Més tranquil·la. La meua dona fea sabates. En la Sevilló llevava tota la terra estota, estava tot estat alt. Sí. El Taibilla, això ho han fet ara, después, en la carretera. Pues bé, bé. Fica, esto está aquí más tranquil·lo, ahora todos son roillos. Sí, sí, y ahora pobres. Ahora, a mí a qué te digo, que a mí no me han faltado ahí, no me ha faltado. No. Ahora ha viscut bé. Sí. A més, la gent del camp sempre ha entengut algo que menjar, mas que siga una cama roja. Sí, sí, sí. Sempre, sí. I que era illes, i de tot. Sí, sí, sí. I esta zona d'aquí dalt sempre ha sigut una zona bona pa fer armelers, ¿verdad? Armelers, sí. Vinga, armelers, vinga, armelers. Com estaves tot antiguament, en els anys 60, 70? Tot tot era, tot era un bancal pa'munt, tot. Sí. I jo pa plantar el melerers, plantar el melerers, i a plantar faberes i pesolets. I com es plantava vostè? A tira o on li pareixia? Els fabes... No, els armelers. Els armelers no, i es plantava... A tires, a tires, a tires. Sí, sí, sí. I també feia pèsols, faves... Pèsols. I en la motet i en això, bum, a la passuela. La passuela, a la motet. I al Prau, aniria al Prau. Al Prau. Al Prau, és dir jo. Bueno, el Prau, hay que vore, quan estava ahí en el barrio d'Altavís, la gent que anava, els llauraors que anaven en motocarros, furgonetes... Anà i en el carro porta moltes. Mare meva, ple de tomates i de... els gonsalos, que ja no... Sí, els gonsalos, els gonsalos. Ja ja no... La vida ha sigut aixina. Ara, jo l'ha passat i ha criat els tres fills que tinc, la mar de bé, i ara s'ho ha donat tot a ells. Sí, jo ja... Ara s'encarreguen ells. Sí, ara ells s'encarreguen ells. Quesos Cantó. Desde 1975 elaborando quesos 100% artesanales. Con leche de cabre licitana. Gran variedad de quesos y sabores naturales. Presentados en diferentes formatos para disfrutar de un producto de proximidad y totalmente saludable. Quesos Cantó. Mucho más que queso fresco. Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos. Conan. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica. Hyundai Tucson. Rompiendo moldes. i30. Seguridad, conectividad y eficiencia. i20. El estilo de una gran generación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión. Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Puzol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Puzol. Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Puzol. Patrimonio de la Humanidad. Estar también regs a l'any, son poquets, porque también agua, aquí en tenemos poqueta. El tema de la agua, estamos mal, estamos mal y cada año que pasa, cada día estamos pejor. El almeler, pues sabes que tienes que pegarle, si no hay pluges, tres o cuatro regones, tienes que darle. Ahora comencem, ahora están regats, estamos en marzo, abril, mayo, tenemos que regalos y el 20 de junio, el último de junio, también hay que regalos, si no plau. Pero vamos, no requerimos mucho agua, pero si tres regones o cuatro hay que pegarle. Y ahora podemos encontrar almelhers que están en flor, otros que ya están verdes, que está coñando la almeleta, que están sacando flores. Sí, en guany s'ha atrasado un poco más todo, porque el tema de la tocha, el planeta, todo eso, ha vingut a florir al menos, yo creo que 14 días más tardar. El guara, sabemos que siempre ha voltado a mitad de marzo, pero ahí cuando floreix, pero un año va un poco más atrasado, porque ha habido ahí un mes, sabes que había ahí el tren que estaba a fer a fred, la gema se va parar y no ha arrancat hasta pues hasta ahora. Y esto es un cultivo que, bueno, que no es muy complicado de llevar, ¿no? No, no té molta faena. El almeler es más simple, en comparación con otros voltios como el gimoner o el teronger, hasta los pegues, pues sí, cuatro o cinc llauras, lo que han dicho, tres o cuatro regs, y prácticamente el sac espaman. Sí, sí, sí. Aunque el almeler siempre han dicho que es señoret también, ¿no? En cuanto a si se enresina y cosas d'aixes... El almeler saben que es un árbol siempre ha de secar, pero aquí, cuando tenemos un regadío, cuando acostumbres a lo bo, en el momento que le falta un poquete de lo seu, ya pateix, sin goma, y ya pues ya no saques pafant. Eso es con todas las personas, si te acostumbres a lo bo, en el momento que le falta un poquete ya pateixes. Sí, no es como una olivera, que a lo mejor una olivera está patida de una sequera que no la regues y después la refas. Efectivamente, una figuera, un mangranero, hasta unas figueras, y todo eso son cultivos más que aguanten la sequedad. El almeler, si está acostumbrado a regar, y en el momento que en el cumbre, le falta el agua, sin goma, y así ya el perdem. Claro, claro, es un problema, es un problema, es un problema, eso. Pero bueno, la verdad es que los almeler estos tienen muy buena pinta, estos concretamente, la parcial esta, muchas tienen almeler, ¿qué tendrán? ¿6 o 7 años? Sí, estos tendrán yo creo que 7 años, están plantados de hace 7 años todos, y en el momento pues están bien. Mientras estigamos el agua y tengamos diners para comprar el agua, pues anemos. ¿Cómo están los preos del agua? ¿Cómo están? Pues el agua aquí, aquí en la finca donde estamos, reguemos la parte de abajo de la 7ª, y aquí pues tenemos el trabajo que son 70 euros, la río 57 ahora, y la parte de abajo de la finca se rega sobre 130 euros al oro, de San Pasqual, del grupo de San Pasqual. ¿Y en una talla de 50 litros? Ahí venen 140.000 litros a l'hora. 140.000 litros, no 180.000. No, aquí son 180.000 que son 50 per minut, ahí venen menos, son 40.000 litros menos. 50 per segon. Sí, per segon. Entonces, pues esa es la diferencia, esos preus... Uuuh, entonces, eso, ese preu es engañoso, ¿eh? Ese preu es muy caro. Para vendre la almela a precio de oro. Sí, porque anemos a ver, tú, cuando te ires a vendre la almela, hasta aquí ahora, tú estaves vendiendo la almela a majoristas, a trencahors de por ahí, y claro, el preu que te pagaban, ¿quien preu era? En estos momentos yo siempre he venido, pues igual que yo, mi padre, toda la familia, siempre he venido el corredor, pues ha comprado la almela, a tant está la almela, pues estaba 80 céntimos, 90 céntimos en cáscara, te la pagaban, se la llevaban. Yo, hoy en día, pues lo que he hecho, intentar explotar un poco mejor, a ver si puedo sacar un rendimiento mejor a la almela, es, pues, dedicarme a partir la almela, partirla, y envasarla en gallo, y distribuir, y que plegue al ciudadano, que plegue a la población del pueblo, a la gente, y pueda comprarla, ese producto es más directa. Obviamente, de intermediarios, hacer la cosa más directa que plegue al consumidor. Entonces, estamos hablando de una almela que se ha hecho aquí en el Camp d'Ells, producto de proximidad, de kilómetro zero, producto nuestro, excelente calidad, y que plegue al consumidor ilícita. Sí, yo aquí, ahora mismo, a mí me demandan una almela, un kilo, dos kilos de almela, yo la tengo en gascara, yo te la partís, y tú saps que esa almela te puede tener un día a partir, y envasar, y a la teva taula. Claro. No hay más traillaje. O sea, que yo creo que está bastante bien. Un metro de almela, pues veré otros puestos, lo que conlleva, ¿no? Si vas a comprar almela a un supermercat, que el gallonet de l'armela al supermercat, això lo mejor fa un montón de tres que l'han partit. Això, aquí la diferencia, es como si tú vas passeñando por el camp, y digo, sí, pillo con una almela, la partís, y me la menges. Sí. Yo lo que faig es de eso, partirla y llevátela. Eso es fantástico, Paco, porque eso conserva todo el sabor, todas las cualidades, todo. Sí, ahí a l'armela lo más que hacemos es que no hay mestrate, no hay res, partirla y envasar, y tú la llevas y tienes todas las calorías, todas las protecciones, todas las tienes ahí. Están intactas. Sí, sí, sí. Es que no pasa nada, es que ahí a l'armela no pasa nada. No, ahí hay res, ahí es lo que hay, y ya te digo, en 24 horas la teníamos partida y en tu casa. Tú me dices, chico, voy demá dos kilos de almela, pam, 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 te se partís, te se envasa, y te se lleva a tu casa. Incluso ya, algunos restaurantes ya te están comprando almela, ¿no? Sí, muchos restaurantes están probando la almela meua y están comprando me, porque la clientela demanda esa almela, porque tiene un sabor diferente de la otra. La proban y la notan diferente. El diagrama es este sabor. Sí. Y de momento, por ahí estamos introduciendo, pues a ver si mis restaurantes pueden llevar más y puedes sacar la collita para adelante. Home, Paco, almela feta en una terra magnífica, al nord del municipio de Ells, una aguia bona del trasbassio de Sant Pasqual, que más volem. Si es que tienes la matéria prima ideal para hacer la almela y unas buenas manos que son las tuyas. De momento, tengo todas las condiciones para hacer. Lo único que queremos es porque la gente que lo proba y que tenga una opinión y que vea si hay diferencia o no hay diferencia. Nosotros pensemos que sí, hay que probar la bola. Yo creo que Paco, te convé vindre-te en un día a la fileta del Camp d'Els y donar a tastar la almela en la fileta del Camp d'Els, ¿eh? Sí, yo creo que tenemos que dar a conocer para que la gente vea el producto que es. Yo creo que sí, algún día pues ahí estaremos ahí y volveremos a probar el producto de la almela de Ells. ¿Qué? Californianos, California, nos envía a nosotros la almela, nos la envía la almela, la ruina, la que ellos no quieren, y ellos se compren de aquí la buena, la buena la compren de aquí para consumirla allí. Fíjate, y nosotros aquí tenemos productos que son de aquí, de la nuestra tierra, que tenemos que con esto, que hay que dar con esto y que la gente prove lo bueno y se alimenta bien. Efectivamente, ve de California, pero también ve de China, ¿eh? ¿Y de China también? ¿Qué me dios? De esa no la sabía yo. Hay un puesto, ¿Qué? Armela de Chino, las dos, ¿no? Hay envases que yo he visto, han puesto la almela de China. Polis. De California. Entonces, claro, todo eso, pero esta almela de aquí es que tenemos todas las condiciones para estar... A mí me habían dicho, de la mel, es que fan mel de aquí buena, que hay mel que ve de China, pero que eso es un xarop que se inventen ahí, que de mel lleva un porcentaje Montsequico. ¿Sabes lo tengo? A saber la almela, ¿cómo vendrá? Ahí está yo vi de China, de California, que todos tienen su derecho de llevarla para aquí y para allá, pero este producto el tenemos aquí. El tenemos el mejor clima para desarrollar este producto, para probarlo. Pero lo que voy a la gente es que prove ese producto y ya que diga, pues mira Paco, ¿valda la pena o no valda la pena? O este sabor me recuerdo cuando yo andaba a la finca con un padre o yo andaba pasellante y miraba una almela. Bueno, Paco, y turísticamente, ¿tú no has pensado en hacer unas rutas por aquí? Esto, vas al Valle del Gerte y te veus esas siretes ahí en flor y aquí es armeleras, aquí tienes un entorno que estamos aquí dentro del barranc, al costado del barranc, fantástico. Esto, turísticamente, para hacer alguna ruteta, no vendría mal, ¿eh? No me lo he plantejado, pero bueno, yo sí, a lo mejor me lo avance para hacer. La verdad que tienes un fondo para hacer fotos, para hacer reportajes, para hacer cosas preciosas. Igual que en el Siler, igual que en el Meler, está muy bonito para tener un detalle de eso. Sí, 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 no, tema de fotos, mira, fotos para comuniones, mateixa, fotos para boas, aquí, se pueden hacer fantásticas, algú que haga algún corto, alguna peliculeta, algún anunci publicitario, pero si es que aquí, tú tienes aquí un plató magnífico. No, tenemos aquí en la zona que estén, la verdad que hay, hay argumentos para hacer esto. Sí, sí, sí. Bueno, Paco, la verdad es que las hermellas estas, esto es fantástico, el paso que has dado de defender el producto es lo que tiene que hacer cualquier agricultor, defender el producto uno mismo, porque por medio hay muchos intermediarios que quieren ganar dinero sin suar y sin trabajar. Y esto es así, los intermediarios están ahí, solo para robar y para engañar a la agricultor. Y esto lo que pasa es que yo, yo tengo 52 años, pero es que aquí en la zona en quedan tres, unos que son llavoros, con yo, y llevan hasta la mano. No hay más gente, tú aquí no trobarás gente de 20 años, ni 20 años, ni 30 años. El problema es que esto se acaba. El problema es que no hay relevo generacional. Claro, y luego este producto, igual que hacemos aquí, con otras cosas, esto se acaba, ¿qué mingamos luego? Porque esto se acaba. No hay gente que voy a estar en la tierra, porque es un gasto. Y no te aseguras la inversión que vas a la sacada. Entonces, ¿qué? Sí, sí, sí. No, no, es un problema, tenemos un problema, porque si mosquen Paco sin agricultor, si mosquen sense agricultors y tenemos un conflicte internacional en el que no apleguen de fijarse, que sin ese camp no se puede vivir. Exactamente. El problema de los políticos es que muchas otras políticas son urbanitas, que están en un despatx, están en la ciudad, y no tienen ni puñetera idea de cómo funciona el camp. Yo, que una persona pillaba en Alacant y se vaya a Madrid, lo veo muy bien, como si pillas el avión te vas a Alemania. Pero aquí tenemos cuentas de comunicables, hay agua en España. ¿Por qué no se hace eso? Entonces, yo creo que tenemos derecho a tener esa agua, y son de España, y somos españoles todos. Entonces, ¿por qué? ¿Preferimos tirar agua a la mar? Eso es un gran problema, es un gran problema, porque tenemos buenas autovías, encenando la luz en la casa y no sabemos la luz, si viene de una central térmica, una central hidroeléctrica, si viene de una central nuclear, si viene de una central solar, no lo sabemos dónde viene. El agua tendría que ser lo mismo. El agua, igual que está... Tienen que estar las cuencas hidrográficas interconectadas. Y donde nos sobra, llevan donde nos falta. Efectivamente, igual que está en la autovía, está en el Aver, pues, por el costado de conductos, que aquí sobra agua, pues, bueno, se comunica a este pantano, a esta cuenca, y anemos todos para van. Pero esto a decir, no, aquí pongo el portón y aquí no pasas. Esto a retroceder, pues, 50 años, pero bueno. Pero, Paco, es lo que te estaba diciendo yo, que estén gobernados por políticos de ciudad, urbanites, que no lo miren desde un punto de vista ambiental, económico, social, lo miren desde un punto de vista únicamente político, y entonces, no tienen en cuenta que la agricultura que se hace en el sur de la provincia de Acant, Múrcia y Almería, esto es la despensa de Europa. Y los puestos de trabajo que hay aquí son una cantidad inmensa. Y se van a cargar la economía. Y, efectivamente, lo que tú has dicho antes, es que el producto que nosotros hacemos va fuera y nos porten lo menos bueno. Aquí te exigieren unas condiciones. ¿Eh? Hasta, y lo que hay de fuera, ¿qué? Claro, exactamente. ¿Qué? Taronges. Aquí tenemos unas taronges muy buenas y venen de fuera las taronges de terceros países en residuos químicos y usted que es ama de casa o amo de casa va al supermercat y no sabe lo que está comprando. Ahí, cuando veu el origen, Sudáfrica, Egipto, no sé qué, cuidado, cuidado en lo que estás donándole a menjar a la teua familia. Porque es claro que aquí todo que se cubre aquí, es decir, teme melés, teme citris, teme hortalizas, todo es buenísimo, pero si te fijas, claro, todo va para fuera. Sí. Y nosotros, pues tenemos lo que parten de Marruecos, lo que parten de fuera y aquí a Millares no tiene sabor ni de res. Paco, pues anemos a ver, anemos a ver si defendemos el nuestro producto, si conseguimos más agua para regar, tener esa seguridad que es fundamental que tengan relevo generacional que haya gente jove que se anime, pero para eso necesitamos hacer una agricultura atractiva, que se pueda trabajar, que se pueda vivir de ella y necesitamos políticos implicados en la agricultura, que no sean políticos urbanistas que están en la ciudad, señores, que no se entienden del que es el campo de lo que es la agricultura. Vamos a ver. Efectivamente, queda así, los políticos la mayoría, no lo digo 100%, no lo saben. No lo saben. No lo saben. No van a agarrar nunca una xa. No, nunca la van a agarrar, ni la van a agarrar. Y esto costa mucho. Aparte de la emoción que te agrada, porque a mí me agrada siempre a minuet, costa mucho dinero llevar. Sí. Y luego pues ellos cobran igual todos los meses. Ahí está, ahí está, ahí está, ellos cobran, ellos cobran de todos nosotros, de todos nosotros pagamos. La diferencia deja. A nosotros plegar el mes y a mí no hay que pagar, pagar y pagar y lo que hay. Pero bueno, mientras puguemos pues anemos tirando en adelante y ya está. Pues Paco, enhorabuena por lo que estás fent y en adelante. Gracias, Dubisán. ¡Gracias! ¡Gracias!